No, ya no me importa el tiempo que perdí contigo por creer en ti Ahora sé que todo fue un juego para ti Qué forma de sentir tiene tu corazón Hoy con tus palabras siguen matando lo que queda en mí aún con vida Ahora sé que todo fue un juego para ti Qué forma de sentir tiene tu corazón Caro, caro, muy caro lo pagarás Día tras día tú sufrirás, con esta pena tú vivirás Caro, caro, muy caro lo pagarás Y en el recuerdo se quedará todo el amor que dejaste escapar Caro, caro, muy caro lo pagarás Yo te lo juro, caro, muy caro lo pagarás No, ya no me importa el tiempo que perdí contigo por creer en ti Ahora sé que todo fue un juego para ti Qué forma de sentir tiene tu corazón Hoy con tus palabras siguen matando lo que queda en mí aún con vida Ahora sé que todo fue un juego para ti Qué forma de sentir tiene tu corazón Caro, 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 muy caro lo pagarás Día tras día tú sufrirás, con esta pena tú vivirás Caro, caro, muy caro lo pagarás Y en el recuerdo se quedará todo el amor que dejaste escapar Caro, caro, muy caro lo pagarás Yo te lo juro, caro, muy caro lo pagarás Yo te lo juro, caro lo pagarás Y en el recuerdo se quedará todo el amor que dejaste Y en el recuerdo se quedará todo el amor que dejaste salen más